No se puede, pero... No me quiero imaginar que en realidad, en este lugar, hacen algún ritual. A ver, vamos a tratar de jalar. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más para mi canal. En esta oportunidad vamos a vivir una experiencia nueva, diferente, ya que vamos a hacerlo con un tanto de misterio e intriga. Cabe mencionar que este lugar llamado, o sitio arqueológico donde nos encontramos, se encuentra en el centro poblado Río Seco. Este lugar se encuentra ubicado en el distrito de Santa, provincia de Santa, y asimismo dentro del departamento de Ancas. Vamos a conocer más a profundidad todo lo que nos pueda mostrar este lugar. Nos encontramos a cinco minutos nada más de una carretera, el cual es un desvío, el cual lleva también como trayectoria a vincos y rinconadas, pero eso no fue nuestra parada. En la parte elevada de este sitio arqueológico, vamos a encontrar muros circulares, ya que este lugar era un centro religioso de la cultura moche. Sin más palabreos, como digo, continuemos con este video. Bueno amigos, en realidad la caminata parecía algo corta y rápida, pero miren toda esta trayectoria que vamos a realizar en esta mañana. Tiene un camino empinado, pero nada, como digo, vamos a tratar de descubrir más cosas que nos puede mostrar este sitio arqueológico en este día. Acá, mediante el transcurso que estoy realizando ahora, o la caminata que vengo realizando, estoy encontrando varias cerámicas, varias, varias, como ustedes pueden apreciar, alrededor hay en cantidad, de retazos en cantidad. No podría decirles una cantidad exacta de cuántas partes o rupturas de estas cerámicas puedo encontrar, pero hay numerosas en realidad en este lugar. Asimismo, hay algo que me causó mucha curiosidad, y es esto. Miren, parte de una vértebra, no sé, si es de animal, si tal vez de repente puede ser de un ser humano. Miren, todo lo maravilloso que podemos encontrar acá, en este lugar, o en este sitio. En realidad, señores, es algo asombroso. Tratamos de seguir y seguir más, podemos encontrar más cosas en este lugar. Miren, caminando por este lugar también encontramos esto. ¡Wow! No sabemos en realidad qué puede ser, si puede ser cabellos o pelos de animal, o cabellos de una persona. Y acá en este lugar, estamos tratando de encontrar cosas así maravillosas. No me imagino qué nos puede esperar arriba, en el mismo centro. Vamos a seguir caminando y llegar hasta la cima, y poder observar qué misterio nos oculta este lugar. ¡Continuemos! A medida que ascendíamos, el camino se hacía más extenso. Pero eso no sería impedimento para mi nueva aventura. Ya que tenía ese presentimiento, que en la cima de aquel lugar, descubriría algo asombroso. Y así poder caminar por esos pasadizos tan estrechos, que nuestros antepasados solían recorrer. Estas construcciones que tienen acá, en este lugar de Choloque, o en este sitio geológico. En realidad son muy impresionantes, porque son construcciones realizadas de barro. Son bastantes firmes, y se puedan mantener por cientos y cientos de años. Y hasta la fecha, todavía sigue intacto. Han pasado alrededor de 1700 años, desde que la arquitectura moche, se desarrolló en los valles del Santa y la Cramarca. Pero sus vestigios aún deslumbran a quienes visitan sus centros arquitectónicos. La Huaca Choloque, ubicado en medio de campos agrarios del distrito de Santa, fue un sitio fortificado de carácter militar. Al caminar a través de ella, se puede observar las murallas de adobe, que sirvieron como defensas de la fortaleza. En el transcurso del camino yo dije, oye, voy a encontrar más cosas. Porque al inicio, nada más de empezar este recorrido, comenzamos a encontrar grandes cosas, como lo han podido apreciar. Pero miren lo que me acabo de encontrar, y creo que no es nada agradable. Este lugar está en total abandono. Creo que las autoridades no toman conciencia de eso, lo dejan pasar nada más, y no tienen un cuidado de ello. Lo que hacen mejor es utilizarlo como servicios higiénicos. Pongen por acá, casi todo el lugar, toda esta trayectoria, es algo desagradable en serio, pero lo que pueden encontrar son heces de personas que vienen a este lugar y hacen sus necesidades. Yo creo que no es nada agradable cuando uno viene y busca una historia de este lugar, ¿no? Nada, como digo, pues, sigamos con esta trayectoria. Tal vez es algo de incomodidad, pero veamos qué nos espera en este recorrido de esta mañana. Antes de poder comenzar a documentar parte de este lugar, miren, en realidad, esto es lo que me causó mucha curiosidad en este lugar. No quiero imaginar qué es lo que puede haber acá dentro de este shore, o no sé, polo, lo que puedas estar debajo de estas rocas, como pueden apreciar. En realidad da mucho temor en este lugar. Hacen algún ritual. A ver, vamos a tratar de jalar. Wow. Bueno, como pueden apreciar, es un shore, amigos, pero está cubierto con un hueso. A ver, rápidamente le vamos a tratar de sacar. Es un hueso nada más. No me quiero imaginar más cosas, pero miren, en realidad, hay mucho. Es parte, bueno, es un cráneo. Es parte de un cráneo, en realidad. O bueno, hay muchas cosas, en realidad, en este lugar. Da como que entender que en este lugar hacen, de repente, algún ritual o algo, porque, si bien es cierto, este lugar fue un centro religioso, ¿no? Entonces, tal vez, muchas personas llegan a este lugar a hacer algún acto satánico. Vamos a tratar de regresarlo a su sitio, como estaba. Fue un grandioso día encontrar esto. Da, como les dije al principio, me da un poco de miedo, pero a la vez también tenía mucha curiosidad. Lo voy a poner por acá. Se pueden encontrar muchas cosas. No sabemos el por qué haya estado esas cosas ahí. Los moches tuvieron la capacidad de transformar el barro en fortalezas, ciudades, templos, y entre otros. Hoy tan solo han quedado como centros arquitectónicos que deslumbran por su majestuosidad. Como nos mencionaron las personas, cuando nosotros estamos a las afueras de este lugar, lo que nos va a mostrar una maravillosa vista de una gran parte, nada más, porque si continuamos haciendo el recorrido, lo que vamos a poder apreciar nada más de esta zona es que vamos a encontrar de repente huecos. ¿Y por qué estos huecos son realizados por aquellas personas que son llamadas huaqueros? ¿Qué es un huaquero? Un huaquero en realidad es una persona que se dedica ilegalmente a buscar lo que son tesoros, ya sean en las tumbas y lo que son yacimientos arqueológicos de la época prehispánica. Como pueden apreciar, amigos, dentro de esta cámara o este lugar, tal vez por el tiempo ya que ha tenido, se ha venido deteriorando y así mismo pues tan solo nos queda de este lado como una hermosa vista y del otro lado pues ya tal vez ya no se ve nada. En el camino he venido recogiendo partes, como pueden apreciar acá está, partes o cerámicas que a un principio tuve como que esa duda, pensé que en realidad serían de repente de algún tejado de techo, pero no, para poderles quitarle las dudas a ustedes y a mí también, acá trayendo parte o una que otras piezas damos forma a esta hermosa vasija. Mire, amigos, en realidad este, antes de poder subir a la cima, como pueden apreciar hay pequeños escalones o escaleras, como lo quieren llamar ustedes, tal vez esto fue hecho o realizado por nuestros antepasados, el cual todavía sigue intacto estos caminos, como pueden ver, y nos llevan hacia la cima. Pero así mismo, hoy en día tal vez los mismos pobladores de este lugar, de esta zona, que es este río seco, tal vez ellos han creado su mismo camino o han trazado un camino el cual les facilite también el ingreso y puedan llegar hacia este sitio arqueológico, hacia la parte de la cima. Bueno, como digo, vamos a tratar de nosotros seguir por este camino, que en realidad me parece bastante curioso, bien hermoso, no les voy a mentir, porque son bien precisos, en realidad ni para decir hay algo que se está moviendo, todo está en su lugar. Así que sigamos con este recorrido. Ya para poder cerrar o culminar el video por el día de hoy, en realidad quería darles a conocer cuál era mi objetivo para poder grabar este video. En realidad mi objetivo es de que lugares que están en total abandono, que es uno de ellos, que sería este lugar, que de repente han sido testimonios de la vida de nuestros antepasados, sea más difundido y conocido mediante mi video. En realidad no hay mucha investigación al respecto. Cuando yo traté de buscar en internet información y de esta manera poderles compartir más de este lugar, la verdad que no encontré mucho. Espero que les haya gustado este video. En realidad fue algo corto, algo breve, pero valió la pena realizar este recorrido en este día. Asimismo, les invito por favor a que puedan suscribirse al canal, el cual me ayudarían bastante. Compártanlo por favor. Así también no se olviden de activar la campanita, el cual les puede avisar con una notificación en el momento que yo suba algún video, algún video nuevo, y ustedes puedan estar al tanto y no se puedan perder ninguno de ellos. Sin más que decirles amigos, gracias por esta oportunidad y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.